Carlos González, en ese auto al que ha accedido a este programa, queda claro para el juez que los seis detenidos tenían la intención de matar a los agentes que estaban en la embarcación. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Precisamente ese auto al que ha tenido acceso la hora de la 1, la jueza está recopilando esas pruebas para sostener esa acusación de asesinato que mantiene contra esa investigación por presunto delito de asesinato, que mantiene contra seis de los ocho detenidos, precisamente los seis que están ahora mismo en prisión provisional comunicada y sin fianza. Pruebas que permiten identificarlos como los tripulantes de la narcolancha que protagonizó el ataque contra el equipo de la Guardia Civil y precisamente que esa embarcación es con la que se realizó ese ataque, como a través de vestigios que los agentes han estado buscando en los últimos días, lo hemos contado y lo hemos enseñado aquí en la hora de la 1, que son compatibles con el impacto entre una narcolancha de esas características y la embarcación de la Guardia Civil. Se trata de conseguir todas esas pruebas que permitan identificar tanto a los investigados como a esa embarcación que acabamos de ver para que no puedan mantener su versión en la que intentan, de alguna forma, desligarse de lo ocurrido. Estas imágenes han sido claves. Pero también las cámaras y la declaración de los testigos que estaban en el lugar de los hechos y que han identificado a los detenidos. En el auto al que ha tenido acceso la hora, los detenidos reconocen que estaban en el lugar de los hechos y el delito de contrabando, pero niegan ser los autores de los asesinatos. ¿Qué dicen los testigos? Había seis narcolanchas, una de ellas con más longitud que el resto, cuatro motores y dos antenas blancas. En su interior, seis personas portaban ropa de agua y cascos. Uno de ellos llevaba un abrigo rojo. Ropa que coincide con la que llevaban en el momento de la detención. Y una prueba concluyente para la juez. La narcolancha incautada tiene restos de pintura roja que coinciden con la Zodiac en la que navegaban los guardias civiles. Con esa mierda, pues lo que tienen... Los seis detenidos siguen en la cárcel, pero ahora les han separado en diferentes prisiones para evitar que puedan seguir delinquiendo.